hoy es viernes hoy es viernes hoy es viernes día de orbelina la atacaron con el video de hoy es viernes y porque caíste en error de mencionar y vos caíste en el error te reclamaron tus seguidores los que te apoyan yo ya sabía ya ya sentía eso cuando ya cantaba la canción pero yo no porque es una ofensa para la gente entonces pero no ya que ya fuera recapacitado ni modo llegar al mismo caso de cómo estaba primero con su bien de repente se va por otro lado no puede vivir en este barrio no mire de que lastimosamente y el bien a mí me conmueve me conmueve el corazón al saber de que ella se ha salido de allá pero siempre no sé que las mismas envidia voy a hablar así no va a mencionar a nadie pero si la envidia pues mata a la amistad de hitos entonces aquí viene y apartó acá viene a buscar problemas se apartó para nada usted quiere esta cipota mire yo esta guerra yo le tengo un aprecio no como lo he dicho en varios vídeos no carnalmente sino que amistosamente porque yo sé la situación de ella cuando me recuerdo de que usted yo le agradezco también a usted porque siempre le he dicho de que yo a usted le agradezco por haberme puesto las cámaras primero y pues por usted he sido reconocido en las redes sociales y hasta a la vez pues aquí estoy de por parte suya verdad no recuerda que usted no quería salir más igual que carmen no quería salir los dos en cama siempre lo ha hablado de tal vez ha visto los vídeos que he hablado en viendo usted y luego pues el aprecio para ella muy sinceramente verdad porque yo le he visto crecer la vi cuando andaba con niños recreciendo botas la vio cuando era chorreada cuando no era la patrona no con la patrona pero ahora pues gracias a dios ella pues ha superado ha superado y gracias a dios ella pues ya vamos a tocar ese tema que la gente que ella tiene ahorita se conmovieron y el big de sus corazones de los pensamientos y de sus mentes de que ella la miraron cuando andaba recogiendo un bote con su niño para comprar el paquetito leche entonces vinieron a la gente toda la miraron entonces se conmovieron verdad y entonces empezaron a mandarlo poquito y poquito verdad porque miraron el sacrificio que ella estaba haciendo para su niño ella salía hasta con un perrito ahí atrás ya se murió el perrito ok porque tenés hambre porque sólo comiendo pasar siendo en vivo comiendo igual que cristian urbina ya pasamos orbelina cómo está la situación de juan de juan culumaco le va a dar posado buen tiempo o él tiene que buscar el día de mañana a su cuarto no pues yo le dije que tiene que componer que no tiene que andar bebiendo porque yo voy ya me encierro temprano yo ya estoy a las cinco ya estoy ya estoy encerrada porque él no tiene que venir por la medianoche porque así como yo tengo enemigos que me han amenazado me han amenazado a muerte yo no puedo tener el portón abierto a las cinco vos ya estás como quien dice metiendo la mica adentro a las cinco ya estoy durmiendo ya tengo la puerta cerrada ya te sentís segura en tu casa con el cerco o seguís siempre pensando que alguien te pueden ir a hacer algo daño en tu casa pues el cerco no es seguridad tampoco porque el que le quiere hacer daño a uno por donde sea le dije a la vuelta que pasó con la tacoma con la toyota tacoma estoy tomando que se cristian con la con la coma que no todavía no hay nada hay o no hay pisto en caja chica no hay nada no hay nada pero en tus sueños tener tu tacoma ese es el mío el sueño mío yo digo que por fe la va a tener cuánto vale la coma 280 mil 280 mil de un solo tras del muerto enterrando muerto y soltando el llanto no te tengo una solución hago a esta esta borrola mail tiene una tacoma y está soltero él dijo que quería casar con vos yo pensé que él o sea que si te gusta tampoco tampoco porque él es cierto que está soltero como dice pero allí donde él está soltero él siempre ama la misteriosa hablando de eso tenés competencia no tenés competencia entre las tres patrones de youtube misteriosa carlita manzanares orbelina quién es la más popular de las tres ninguna creemos que no no hay rivalidad cada quien tiene lo suyo como es tu relación con estas muchachas que no te vas ni mi amigo ni enemigo no yo no soy amiga de nadie ni tampoco enemiga simplemente cuando me encuentro ya la misteriosa pues ella me pita y me habla y en algún momento se han tirado leña ustedes por vídeo se han tirado así que habla de vos y vos hablas de ella o no pero antes y cuando los viejos tiempos de donde nació la idea del carro alguien te dijo morirá el momento que tengas carro o vos fuiste que te metiste la idea que era un carro porque al mismo tiempo que cristian quiere un carro vos también salís que querés carro porque los seguidores me dijeron que a mí es que me pertenece el carro no a hombres como me está dando un mensaje para cristian como te dijeron me dijeron de que a mí me pertenece el carro no a hombres huevones porque esos hombres pueden ir a trabajar y usted usted pasa en su casa con ese niño usted va al centro en la moto y es más peligroso un accidente no es que es cierto la moto es peligrosísima y en medio en carro en carro se anda más protegida hubieron hubieron bastantes ayudar que dijeron que ellos me iban a apoyar pero no me mandaron solo fue la bulla pero esto esto va de paso en paso qué pasa que tengo solo tomando agüita que estás enferma o qué estás cuidando los riñones ya nada de coca ni de pecho es que a mí la gente no me manda cómo está la relación con mi tía mauda hoy si se va a enojar porque te trajiste nuevamente a maco estaba enojada porque dijo que yo me lo había traído porque yo quería que maco grabara con la misteriosa y yo le dije déjese de andar buscando problemas usted con esa mujer que esa mujer si usted tiene necesidad y ella tiene algo ella le va a ayudar le dije pero usted perdía celando a maco con ella qué tonteras la que le agarran hasta de vos creo que no será entonces yo le digo que tiene que dejar esa tontería hombre si esa mujer cuando si ella no tiene dinero y ella va le da porque la mujer bueno con que youtuber no haría vídeo con que youtuber no haría vídeo no pues yo no haría ningún vídeo con el perro sin años o de calcio del cachetón ajá brisola con que youtuber no haría un vídeo pues hasta ahorita y el bien hasta ahorita que yo estoy dando aquí la cara pero a nadie a nadie hola a mí me ha dado solo a mí me ha dado la primicia exactamente cuánto vale un vídeo de de orbelina y cuánto vale un vídeo de grisuela si alguien dice fueron de grisuela grabarlo o vieron de orbelina cuánto vale un vídeo cuánto tiene que hablar el youtuber o pues para mí un millón para comprar las tomas y orbelina cuánto vale un vídeo de orbelina mil pesos no me esperemos entonces que dios te dé la oportunidad de tu carro hoy es jueves hoy es viernes hoy es sábado y domingo lunes martes picha por esa canción orbelina dije que le ha ido mal mira a veces uno dice cosas sin pensar y luego después de los problemas tienen los problemas pero por eso uno desde un principio tiene que saber lo que va a decir en un canal también sí por belina ya pensé hablando el vídeo te traería a vivir a mauda con vos sí o no o por qué no te la traería porque dame un dame porque esto para la gente dice la gente dice es que mauda no quiero el belina escribir lo que era mauda pero vos y yo y muchos sabemos que mauda siempre su consentido ha sido yo yo pero por qué no traería vamos a ir a tu casa porque no quiero relajar crees que estando mauda aquí no tendrías y ahorita que macos están acá no creemos que va a pasar acá va a venir siempre sigue soltera o compromiso de orbelina ya reconcilió ya de cristiano ok por venir a la pregunta que me evitaste siguen solteros y compromisos aquí estamos solteros por si hay alguien ahí y brisuelas ya es el caso ya o si yo soltero estoy solterito para que hacía una renca que ande allí para andar con el bordón estoy solterito que son las mejores las mujeres maduras las mejores las mujeres maduras bueno ya va ya va para la comida ha sido un placer verdad no me alegra me alegra y ustedes dos hacen buena pareja y después equipo mire usted hagan vídeos juntos hombres y no se prestan a los chismes hombre la gente le gusta que no se pelee con la mano con la mara usted recuerde que donde hay amigos no mueren amigos ajá nosotros no lo presentamos los chismes los chismes los sigan ustedes los siguen a nosotros dicen juzglando anduve siendo ya que esto y esto y esto y esto y esto cuando menos acuerde ya estaban tirando que debilizar la carmelina y tal vez nosotros no hemos hablado nada con quien se quedaría brisuela maria chichuy o angie con cual de las dos se casaría si sólo hubieran estas dos mujeres en el mundo con quien se casaría con maria chichuy o con con angie mire yo con las dos porque si pues yo dormiría encima de ella porque para que dormir en almohada y urbina con quien se quedaría si hubieran dos hombres cristian urbina o mayno con cual de los dos con ninguno mejor sola sin compromiso es que vos todavía no ha olvidado catay nada todavía lo que le va es que uno es uno solo el deseo de revuelto como dije bueno los dejo pues váyanse para comer la sopa váyanse para comer la sopa miren los dos yotugueros es la pareja del momento en las redes sociales brisuela el pelucazo aquí estamos en la casa de orbelina ya está el hijo de maria chichuy no quiso salir en el video nos vamos señores muchas gracias por todo que la paz dijo el primo chilo morro con todo échele aire primo échele aire